Hola señores, mira, yo quiero hacer esta historia o anécdota como ustedes la quieren llamar como ustedes la quieren llamar, en medio yo cuando empecé con mi mujer, yo no tenía costumbre de, ¿sabes? cada vez que iba al baño lavarme con agua, después de haber hecho mis necesidades, no tenía esa costumbre, crecí sin esa costumbre, y yo le doy gracias aquí públicamente a mi mujer por haberme enseñado esa costumbre, ¿verdad? ahora mismo yo no puedo ir a un baño, que si yo no tengo agua para lavarme, no me siento bien, no me siento bien, yo tengo que obligado a limpiarme hasta que no haga nada, mojar la servilleta, así como yo me puedo levantar e irme, ahora, yo le digo a ella, pero yo no soy lo único, yo digo a ella, yo no soy lo único, en Cuba hay una pila de culi cagao, esa palabra salió de Cuba, en Cuba hay una pila de culi cagao, a lo mejor no quieren lavarse culo, pero en una gran mayoría, en un porciento amplio de los baños cubanos, no hay agua corriente, no hay un tanquecito para coger agua, no hay un jarrito, no hay papel higiénico, la frase esa, yo nunca, nunca más he visto un casuncillo mío, manchado, a la mitad, más enoja, porque yo me lavo, mi hermano, nosotros, literalmente, andábamos en Cuba, con el culo cagao, muy, no puedo decir muy poco, muy poco, pero en Cuba hay una pila, que no se lava en el culo, después de cagar, una pila de casuncillo manchado, no juego.